El operativo de la Federal que se está realizando en el barrio Sani de la ciudad de Cutralcó, allí por lo menos 5 o 6 unidades que han hecho ingreso hacia la calle Pichinauquén, donde ya hay un par de unidades que están llevando a cabo el operativo. Allí un gran despliegue de oficiales uniformados de la Policía Federal en el operativo que se lleva a cabo en el barrio Sani de la ciudad de Cutralcó.